Prácticamente en la noche de ayer, la comisión de antejuicio contra el diputado Alberto Romero tuvimos dictamen favorable contra los delitos, bueno, para poderle quitar el fuero por los delitos que se le acusan de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto es importante. La justicia ha alcanzado al primer diputado actual de la Asamblea Legislativa de la oposición que pudo haber recibido maletines negros, que pudo haber estado implicado en la compra de voluntades y que fue receptor también de dineros ilegales a través de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Esto ya lo hemos venido señalando y pues, según las investigaciones que la Fiscalía ha recabado y que están plasmadas en el requerimiento fiscal que analizó la comisión de antejuicio, este diputado no ha podido mover y no ha podido justificar medio millón de dólares y ha podido mover en sus cuentas bancarias, en cuatro de ellas, de casi 30 que tiene o más de 30 que tiene, 1.1 millón de dólares. Hay 28 cuentas que todavía no se puede tener acceso debido a que él tiene fuero. Una vez retirado el fuero, ya tenemos el dictamen y el día viernes va la sesión donde se le va a, si el dictamen por los diputados es aprobado en el Pleno, se le va a retirar este fuero, la Fiscalía va a poder profundizar. Aquí el mensaje es claro. Tuvimos una clase política que agarró los fondos públicos como piñata y eso se está investigando. La justicia ha llegado con el agravante de que esta legislatura ya ha contribuido en depurar el sistema judicial, ya no pueden salir a comprar fiscales, ya no pueden salir a comprar jueces, ya no pueden comprar resoluciones que acaben con sus procesos judiciales. Ahora, aquel político, aquel diputado, aquel funcionario que se haya prestado a recibir dineros ilícitos va a enfrentar la justicia y va a tener que dar cuentas. Probablemente no es el único diputado. Habrán muchos otros. El silencio y la defensa que ha hecho el partido Arena nos llama profundamente la atención de que probablemente no pueden señalar el delito de corrupción porque hay más implicados que se pudieron haber enriquecido de manera ilícita, de la misma forma que lo ha hecho el diputado Alberto Romero. Vimos una férrea defensa, vimos el voto de la diputada de Arena, Silvia Ostorga, en la comisión de antejuicio para poder acabar con el proceso cuando la defensa lo solicitó. Nosotros los diputados, de Nuevas Ideas, y el diputado de Gana, que la conforma, nos abstuvimos de votar porque nosotros consideramos que el fuero no puede ser una coraza para ningún político. Si hay un señalamiento de la fiscalía, pues son las instituciones las que deben actuar. Y nosotros como diputados, lo menos que podemos hacer es contribuir con las instituciones para que no haya corazas para nadie. El fuero fue visto en este país como un mecanismo de protección a la corrupción. Por eso muchos corruptos se escaparon. Por eso muchos corruptos están fuera del país ahora aduciendo persecución política. De ninguna manera lo existe. Lo que estamos viendo ahora es el funcionamiento del Estado y eso nos alegra en gran medida. Hicimos reformas para depurar a los jueces corruptos. Le dimos herramientas a la fiscalía. Hemos fortalecido el sistema judicial y ahora una asamblea legislativa, a diferencia del pasado, donde el antejuicio, donde los votos de los antejuicios se negociaban entre fracciones. Tenían dinero e iban a ofrecérselo a las fracciones para que se abstuvieran. Y eso es bien importante. Ya no está ocurriendo. Ahora, ni nuevas ideas que hemos tenido que desaforar a tres de nuestros diputados. Nos hemos opuesto a que las investigaciones continúen. Entonces esperaríamos nosotros la decencia por parte de los demás partidos políticos a que hicieran lo mismo, pero ya vimos que el partido Arena no lo hizo. Al contrario, fueron a declarar inocente al diputado Alberto Romero. Lamentablemente ya no tienen una mayoría para ellos y esta comisión dictaminó el día de ayer que sí hay lugar a formación de causa. Diputado, pudimos ver el reporte migratorio que la esposa e hija salieron a Guatemala el mismo día que el fiscal presentó la solicitud de desafuero. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, sin duda alguna, la fiscalía las menciona en el requerimiento fiscal como uno de los puentes por los cuales el diputado tenía ingresos o tenía depósitos a sus cuentas bancarias. Ellas salieron en el momento en que el fiscal presenta el requerimiento, salen del país. Las investigaciones de la fiscalía tienen que deducir responsabilidades. Lo que está muy claro es que todas sus cuentas bancarias y sus bienes están congelados porque ellos ya seguían un proceso de enriquecimiento ilícito en un juicio civil que también la defensa presentó como prueba porque decían que no estaba en firme. Sin embargo, la Cámara nos devuelve ya la resolución condenatoria y le obliga al diputado a devolver medio millón de dólares que tienen sus cuentas bancarias que no puede justificar. Entonces, si hay algún tipo de nexo con respecto a los familiares y las personas mencionadas, ya será la fiscalía la que tomará sus decisiones. Lo que sí queda claro y bien importante señalar es que de la fracción de arena habían cuatro empleados que depositaban mensualmente cantidades que iban, bueno, desde los 500 dólares hasta los 3 mil dólares mensuales. Probablemente plazas fantasmas, es decir, personas que eran contratadas en la Asamblea Legislativa de nombre y que el salario que se les asignaba que ellos tenían iba a parar a las cuentas de estos diputados. La verdad, a mí me sorprende la manera grosera de cómo manipularon y administraron los fondos públicos del pueblo salvadoreño. Yo hasta este momento no comprendo si el abogado defensor quería ir a salvar el pellejo del diputado o a terminar de hundirlo. Pero la verdad que las pruebas que presentó, una es una sentencia donde lo condenan y la otra fue la lectura de viáticos que yo creo que la población debe de ponerle atención a eso. Una hora se tardó el diputado Caleb Navarro en leer el listado de viáticos de 94 viajes que realizó en el exterior gastando 257 mil dólares en ir a observar elecciones, en ir a congresos de democracia, en ir a observar procesos democráticos, reuniones con alcaldes en Miami que nos llama poderosamente la atención y que mi pregunta es ¿de qué le sirvió al pueblo que el diputado Alberto Romero haya salido a viajar a países a observar procesos democráticos cuando aquí teníamos una asquerosa democracia que ellos manipulaban desde la Asamblea Legislativa y desde el órgano judicial? Entonces, aquí estamos frente al primer diputado de esa vieja clase política que va a responder ante la justicia por esos pecados que ya veníamos señalando desde hace mucho. ¿Quién tal? 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 Ah, bueno, sin duda alguna Google es una de las cinco empresas más poderosas en el mundo que el presidente Bukele ha firmado un convenio y ya lo ha anunciado él. Vienen beneficios directos a la población por los acuerdos que se han llegado con respecto al área de educación, de salud y también de la digitalización del gobierno. El país nos llena mucho de emoción aparte de los acuerdos que tenga con el gobierno sino ya la sola presencia, el abrir operaciones e instalaciones significa también que probablemente vengan empleos directos para los jóvenes salvadoreños pero sobre todo que el presidente ha puesto al país como uno de los destinos ya no solo turísticos sino para las grandes empresas convertir a El Salvador en un hub digamos a nivel de Centroamérica y que en Latinoamérica comparte ya con otros países también es sumamente importante y positivo este tipo de inversiones de atraer lo que se ha venido diciendo en un país donde las notas periodísticas del día eran el charco de sangre que dejaban las pandillas y el baño de sangre diario que dejaban los delincuentes que se convierta ahora El Salvador en un destino para grandes empresas es sumamente positivo le están mandando un mensaje también a otras empresas de tal magnitud para decirles aquí está El Salvador y nosotros estamos dispuestos también eso por supuesto va de la mano con las iniciativas que hemos aprobado en la asamblea legislativa que permite a estas empresas sentir atractivo El Salvador aquí ya ninguna empresa de ninguna naturaleza va a venir a recibir una extorsión ni de parte de los políticos ni de parte de los mareros porque también eso ocurría en el pasado que cuando una gran empresa quería venir pasaba también por una negociación con los partidos políticos que pedían tajadas de lo que ellos querían venir a hacer acá aquí estamos abiertos a la inversión y todo lo que beneficia al pueblo salvadoreño y todo el mundo yo que ellos que la gente y Gracias.